¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos aparezcan las opciones de indicio que son Recovery y otras dos Y le damos a la primera opción que dice Recovery Mode Ese como siempre ya se lo saben Esperamos a que nos salga el Recovery Mode Y aquí es donde dice Wipe Data Factory Reset Y nos vamos a la opción que dice Yes Aceptamos con Power Y esperamos a que se formate el celular Como siempre he dicho Ese proceso es tardado dependiendo de cuantas aplicaciones tengamos instaladas Así es que yo voy a dejar el celular ahí por si llega a tardar algo Bueno, ya terminó Y lo siguiente sería pues Irnos a la segunda opción que dice Install Zip from SD Card Le damos con el botón de Power Y nos vamos a la primera opción que dice Show Zip from SD Card También con la opción de Power Y aquí es donde tenemos que buscar nuestra... Lo que viene siendo el Zip de la ROM En este caso Este es Ahí es 7 Le damos Y le damos aquí Creo que esta ROM no tiene instalador de aroma Así es que se instalará Como cualquier instalador Zip de CloverMod O para aquellos que hayamos instalado ROM en otros celulares Había varias que tenían esta instalación Y no tenían el instalador de aroma Así es que hay que dejar que el celular trabaje con lo que viene siendo la nueva ROM Vemos que está a punto de finalizar y dice Flash in ROM Así es que tenemos que esperar otro rato Muy bien Una vez ya finalizado lo que viene siendo la instalación de nuestra ROM Nos dirigimos a la opción que dice Go Back Y nos vamos a la opción que dice Webcast in Partition Y nos vamos con el botón de Power Le damos a Yes Esperamos a que finalice este proceso también Este proceso es bastante corto De igual manera tenemos que esperar Muy bien Ya finalizada lo que viene siendo esta opción Nos dirigimos a la opción que dice Reboot System Now Que es la primera Le damos con el botón de Power Ahora si Y esperamos a que nuestro celular inicie con lo que viene siendo la nueva ROM Bueno y vemos que inicia diferente nuestro celular Que inicia con la buena animation de los productos Apple Ahora solo falta esperar Recuerden que el primer encendido siempre es el más tardado Así que no se preocupen Y bueno ya una vez iniciado nuestro celular Nos aparecerá lo que viene siendo Igual a lo que es iOS 7 Vemos que todo esto es igual Y vemos que si desplazamos esto de arriba No sale el menú Este pero Esto ya lo mostraré en lo que viene siendo la review de Star ROM Así que creo que esto ha sido todo por el video de hoy Recuerda Suscribirse al canal Y dejar un buen like Y yo me despido aquí Nos vemos Hasta la próxima